Feliz lunes amigos y amigas de fuera del aire, ¿Cómo están todos ustedes? Recuerde que si usted quiere asegurar eh su futuro o el de su familia, pues contáctese con eh nuestro amigo Luis Jaques, él es el mejor profesional en cuanto a bien y raíz y se refieren de todo el estado de Colorado, comuníquese con él al siete veinte cinco cincuenta y dos treinta y siete noventa, siete veinte cinco cincuenta dos treinta y siete noventa, si usted quiere asegurar el futuro de usted o de su familia, comprando, rentando, o vendiendo una casa, pues bueno, hágalo con Luis Jaques, siete veinte cinco cincuenta y dos treinta y siete noventa, gracias a Luis Jaques por ser orgulloso patrocinador de fuera del aire. Un servidor José Ríos, les da la más cordial bienvenida, vamos a platicar de lo que nos dejó la jornada número ocho de la Liga MX este fin de semana, muchísimas cosas, nos dejó más más claridades que que incertidumbre sobre todo de los equipos de los cuales vamos a estar hablando. Primero, el día sábado, Monterrey le ganó dos por uno el conjunto de los rayos del NECAC, se los rayados cada vez se ve un poco más fuerte, se ven mejor como equipo, comentábamos en el en el en el al al comienzo de la temporada de cómo rayados era un equipo que que se dejaba guiar por las individualidades de sus de sus figuras. Ahora parece que Víctor Manuel Bucetich ya le ha agarrado un poquito más el hilo a este equipo, ya le agarró la forma y ahora lo está haciendo lo está haciendo jugar y lo está haciendo ver de forma muy muy buena la verdad, con un muy buen momento de Ponchito González, de Funes Mori que sigue marcando goles, es un equipo que la verdad por plantel y por técnico debe de ser candidato para campeón, esto es uno de los equipos que tienen la la una de las nóminas más caras del fútbol mexicano, más allá de que las lesiones lo han perjudicado, sin embargo, tiene plantel y tiene técnico, sin duda algunas, para ser considerado como un candidato para campeón del fútbol mexicano, le ganó dos por uno al Necaxa, lo sufrió en cierta forma, sin embargo, terminó siendo victorioso el partido del día sábado. También el otro equipo de Monterrey, el conjunto de los Tigres, le ganó uno por cero como visitante al Atlas. A Tigres parece que no le ha afectado la salida de Diego Coca, el Chima Ruiz ha mantenido sin duda alguna al plantel unido y muy comprometido, eso es de resaltar, ¿no? De un técnico del cual, pues, tiene muy poca experiencia como como técnico profesional o como técnico en primera división, pues bueno, los jugadores lo están respaldando y están sacando resultados. Siete de nueve posibles puntos son los que ha sacado el Chima Ruiz con el conjunto de los Tigres. Sufrió, falló el penal Sebastián Córdoba, pero sin duda algunas, pues bueno, hizo o sacó tres puntos muy importantes en una cancha muy difícil, el Atlas siempre es un equipo competitivo, es un equipo que la mayoría sigue siendo el que fue bicampeón con Diego Coca, y ahora pues bueno, le complicó y bastante el conjunto de los Tigres, sin embargo, el conjunto de la U de Nuevo León salió victorioso y sigue todavía con paso firme de cara al título del fútbol mexicano. Los dos de Monterrey, sin duda alguna, son candidatos serios para llevarse el título de la Liga MX en esta temporada. El que sí sorprende para para bien es el conjunto de las Chivas. Respondió el nueve del conjunto del Guadalajara en el triunfo dos a uno ante el conjunto de Pumas. Daniel Ríos marcó su primer gol con la camiseta del rebaño sagrado, un partido muy parejo, más allá de que Chivas estuvo arriba en el marcador antes del mediotiempo o al mediotiempo, parecía que controlaba el partido durante el segundo tiempo, sin embargo, Pumas siguió insistiendo, siguió atacando y tanto así que consiguieron un gol presuntamente en fuera de lugar. La verdad que la jugada fue un poquito cerrada, sin duda alguna, sin embargo, al final de cuentas terminó siendo un gol legítimo. El conjunto de Pumas azul aprovechó a los últimos diez, quince minutos del encuentro para meter a Chivas en su propio en su propio arco, sin duda alguna. El gran momento, hay que saberlo mencionar, es el Huacho Jiménez. El Huacho salvó al conjunto del Guadalajara sobre el final de no haber hecho esa gran atajada, vaya, con un bote de la pelota bastante complicado, ¿no? Le votó prácticamente en el área chica, casi en la línea de la portería y el Huacho Jiménez respondió de muy buena manera. Hay que saberle reconocer cuando hace bien las cosas el Huacho Jiménez. En esta ocasión respondió, sacó la cara por el Guadalajara y le terminó entregando prácticamente esos tres puntos, más allá de que Chivas dominó durante todo, durante todo el partido, el conjunto de Pumas, sin embargo, Pumas con poco y nada, más más con huevos que con fútbol, por poco y le termina empatando el partido al conjunto del Guadalajara. Hay que mencionar a Paunovic, que ha hecho mucho con poco, esto hay que sabérselo reconocer, solamente una derrota en el en el torneo tienen y fue contra el conjunto subcampeón del fútbol mexicano, contra el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, ahora vienen pruebas duras para el conjunto del Guadalajara, se va a enfrentar a equipos candidatos, equipos más serios, se ha enfrentado a tres de esos candidatos, a Monterrey, a Toluca y a Pachuca, le fue más o menos contra esos tres rivales, pero sin embargo siguen equipos que son mucho más, mucho más fuertes o o igual a lo mejor que los pondríamos en la misma baraja, no como quizás a lo mejor conjuntos como el conjunto de los Tigres, como el América, que son pruebas bastante difíciles para Paunovic, veremos si puede si puede aprobar estas pruebas el técnico Servio, que con muy poco y con muchas lesiones que le han llegado al conjunto del Guadalajara, ha hecho funcionar este equipo de muy buena forma, sin duda alguna. El que sigue en muy buen camino también es el conjunto del América, los dos grandes y los dos de Monterrey son los que dan de que hablar en esta jornada número ocho. El América que le ganó dos por uno al conjunto del Tijuana, siguen sin perder todavía y cada vez mejor el estilo de juego. El Tano Ortiz, sin duda alguna, con esa confianza, con ese respaldo que le ha dado la directiva del América y los jugadores sobre todo también, que se la parten por él, al igual, sin duda alguna, el conjunto del América ha sido un equipo que ha venido de menos a más, dejaba muchísimas dudas desde el principio del torneo, más allá de que no había perdido, sin embargo, no convencía el estilo de juego. De a poco va encontrando el camino, sigue cosechando muchísimos puntos, ya se metió entre los primeros cuatro y ahora, pues, hay que considerarlo posiblemente como un candidato. Todo depende de cómo cierre el torneo. El América es de tener torneos regulares espectaculares, de muchísimos puntos, puede comenzar mal, pero al final se termina recuperando, pero sin duda alguna tiene que terminar bien el torneo. Ya sobre la fase final, en cuartos, en semifinales, tiene que convencer para poder pelear por un nuevo título. El América se ha quedado en el camino en los últimos torneos, ahora tiene que sobrepasar esa barrera para ser considerado ya, ahora sí, seriamente como un candidato al título. Henry Martín no anotó, pero si asistió, el América depende muchísimo de Henry Martín, y eso da gusto decirlo, no que un futbolista mexicano, como ya lo comentaba el miércoles pasado, sea el eje central del ataque del conjunto del América. Eso da muchísimo gusto. Es el jugador que más peso tiene en el ataque del conjunto del América, lo ha demostrado sin duda alguna Henry Martín, más allá de que se rompió esa racha de seis partidos consecutivos de Henry Martín, anotando para el conjunto del América, pues bueno, ahora terminó asistiendo. Se nota también que no solamente del gol vive Henry Martín, también de las asistencias, ayudando a sus compañeros y aportando para su equipo. Estos cuatro equipos dejaron un muy buen sabor de boca en esa jornada número ocho, así que el panorama se está haciendo un poco más claro cada vez conforme van pasando las jornadas. Los primeros cuatro que están en la tabla general son los cuatro máximos, los máximos cuatro candidatos, perdón, para ser campeón del fútbol mexicano. Del cinco para abajo, del cinco para el doce, entre todos esos equipos hay mucha paridad. Está bastante parejo el torneo mexicano, que por lo general suele ser de esa manera. Los primeros cuatro son los que terminan siendo candidatos máximos para el título, el resto seguirá peleando y seguirá compitiendo como el resto de los equipos. Amigos, amigas, un servidor José Ríos los despide, cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles para platicar mucho más de fútbol mexicano o de fútbol mundial, ya veremos de qué sale el tema para el día miércoles. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.